¿Qué es la experiencia de un club muy grande? Bueno, mi experiencia fue bastante satisfactoria. Iniciaba con temores pensando que era un club muy grande y siempre se nos hace difícil que otros compañeros puedan ver nuestras debilidades y sentirnos criticados. Son grupos muy pequeños, se logra hacer un ambiente bien empático el que te firme en una clase y puedas compartir y ver tú misma qué haces bien y que tus compañeros también te puedan dar ideas de cómo mejorar aquellas cosas no tan buenas. Siempre es de mucho crecimiento. Mi experiencia particularmente con el CEDU desde que entré a la universidad es enriquecedora. Igual así como de repente te dan sugerencias a través de ver la clase que uno da pues también esas sugerencias son bien recibidas porque no es solo una crítica sino una manera también de cómo superar las nuevas estrategias, ver cómo la universidad se nutre de mucha tecnología, de estrategias lúdicas. Entonces en mi caso para una materia tan teórica pues fue bien satisfactorio. Recomendarla al 100%, vengan, es sentarse, es almorzar entre amigos y es entre amigos poder cada día hacer las cosas pasito a pasito un poquito mejor, particularmente bien satisfecha.